Chichua, 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 hua, 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 chichua, chichua, hua, hua, hua Compañía, brazo extendido, compañía, brazo extendido Chichua, 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 hua, hua, chichua, 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 hua, hua, hua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor, un, dos, tres, cuatro, march Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Cola hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino, lengua afuera